Es hora de celebrar, la fiesta va a comenzar Prepárate para disfrutarlo Al ritmo de mi canción, sacude cualquier dolor Y echa pa' fuera tus problemas Iremos aprovechando el tiempo Y gozaremos de este momento Bailaremos todos Y la noche va a empezar Todos vamos a bailar Bailaremos sin parar Bailaremos todos Y estaremos sin igual Todos vamos a bailar No dejes desperdiciar tu vida por algo más Que solamente tenemos una Lo malo ya pasará Y lo bueno seguirá Anímate y verás que es cierto Iremos aprovechando el tiempo Y gozaremos de este momento Bailaremos todos Porque la noche va a empezar Todos vamos a bailar Bailaremos sin parar Bailaremos sin igual Bailaremos sin igual Bailaremos sin igual Quiero verte bailar Y quiero verte bailar Quiero verte bailar Bailaremos sin igual Y sin para Verte bailar Gracias.